...nosotros les prestamos mucha atención y queremos tener, sí, las opiniones de los familiares de las víctimas. Porque este tema que nosotros venimos siguiendo con atención desde el momento mismo de su producción es una herida profunda para todos nosotros como sociedad argentina y quiero destacar esto. Este es un tema que afecta a la sociedad argentina, no afecta a ningún sector de una comunidad A, ni B, ni C, ni D. Esto tenemos que entenderlo de esta manera. Para no confundirnos. Señor Chichesky, ¿cómo le va? Bien, un gusto saludarlo. De mismo modo, ¿qué le pareció el discurso del presidente? Desde nuestro punto de vista nos pareció claro, contundente y de alguna manera puso de manifiesto, sin palabras, digamos, difíciles y complejas, cuál es la situación actual en lo que se refiere a las investigaciones ubicadas en el tema de lo que es la conexión internacional. Realmente, Irán, salvo declamaciones de tipo permanente, jamás ha colaborado con la justicia argentina. Están fuertemente sospechados personas que integraron el gobierno iraní en la época en que se cometió el atentado. Y, obviamente, existe una actitud de Irán que es permanente, que es no reconocer, obviamente, la jurisdicción argentina, declamar que se está colaborando con la justicia argentina, pero en realidad hacer todo lo posible para que la cosa sea al revés. Y creo que, de una vez por todas, la Argentina dio una muestra de que corresponde plantear, ante los organismos internacionales, cuál es el estado de situación frente a ese tema. Y, en ese sentido, creemos que el presidente ha dado una manifestación concreta de cuál es el estado de situación y que, de alguna manera, el mundo se entere de cuál es la posición argentina. ¿Cómo está la causa judicial de lo que conozcan ustedes en este contexto de presentación hecho por el presidente ante la Asamblea? En lo que se refiere a la conexión internacional. Sí, exactamente. Mire, básicamente la causa judicial tiene como dos vertientes. Uno es la conexión local, lo que se llama conexión local, y otra es lo que se llama conexión internacional. Con respecto a lo que se llama conexión local, hoy estamos como en el día uno. Realmente va a haber que desandar el camino nuevamente y ver si se logra llegar a la verdad. Con respecto a la conexión internacional, tenemos la percepción de que hay un avance significativo. Estamos absolutamente convencidos de que lo que la justicia, de alguna manera, avanzó, se está avanzando en un camino correcto. Nosotros estamos convencidos de la participación de Irán, no en la consecución material, sino que la consecución material, lo que la justicia argentina determinó que estuvo a cargo de Hezbollah. Pero sí, en lo que se refiere a cómo se ideó, cómo se manejó, cómo se planeó el atentado, creemos que hay una fuerte responsabilidad de las autoridades de entonces de la República Islámica de Irán. En este contexto, ¿tienen alguna esperanza de alguna respuesta de Interpol en relación a ejecutar esto que ha reclamado la justicia argentina? Creemos que sí, nosotros estamos convencidos de que lo que resolvió el Comité Ejecutivo de Interpol por unanimidad, el Comité Ejecutivo, como su nombre dice, es el encargado de ejecutar, resolvió por unanimidad avalar las capturas de estas personas, no de todos, porque hay tres personas que quedaron afuera, y nos da la sensación que la Asamblea General va a avalar esta postura, pero le quiero aclarar básicamente qué es lo que significa lo que va a votar la Asamblea de Interpol. Las capturas están vigentes, no es que las capturas no están. Esto lo quiero aclarar para que quede perfectamente, para que se comprenda perfectamente. Lo que en este momento se va a votar en el mes de noviembre es el grado de intensidad de la captura. Hay varios grados de intensidad, está el amarillo, el rojo y hay otro color más. Bueno, se va a determinar el grado de intensidad de las capturas. Hoy, si alguna de estas personas con captura deja Irán, esa persona va a ser capturada por Interpol del país en donde esté. Lo que sí, la graduación no es, pero eso no significa que la captura no esté vigente. Eso lo quiero aclarar. Es importante. Es importante. Y por otro lado, también es importante qué es lo que está haciendo Irán en este momento con respecto a las contestaciones que le pide Interpol a Argentina. También quiero aclarar esto para que se tome clara el concepto de cómo se está comportando Irán y me gustaría leerle dos contestaciones que tuvo Interpol Irán frente a dos consultas argentinas. Una es cuando se le consulta, Interpol a Argentina consulta sobre la titularidad de algunos teléfonos de iraníes. ¿Qué es lo que contesta Interpol Irán? Textuales palabras. Tenemos el honor de informarles que no nos es posible responder a vuestra solicitud debido a la importancia del respeto a los principios de la regla de los derechos humanos y también las leyes de interna de Irán al respecto a la vida privada de las personas. Se está hablando de la guía telefónica. Otra contestación. A bonos telefónicos del año 1994, Argentina consulta a Interpol Irán sobre determinados a bonos telefónicos. Y esta es la respuesta. Estimados colegas, a los fines de cumplir con vuestro pedido e investigación sobre este tema de la mencionada unidad, rogamos informar en forma urgente cómo obtuvieron dichos números después de tanto tiempo del hecho terrorista. Ese es el tenor de las contestaciones. Se le pide que responda y pregunta, ¿y cómo lo saben ustedes? Ese es el tono de seriedad de las contestaciones de Irán. Por otro lado, es absolutamente sintomático y despreciable qué es lo que pasó con el encargado de negocios de la República Islámica de Irán, con la contestación que dio el día viernes. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que más que una contestación fue una amenaza. Y no es la primera vez que sucede. Yo tuve la suerte de ver cuál fue la contestación o las insinuaciones del mismo encargado de negocios de la República Islámica de Irán cuando pidió informarle al juez de la causa sobre cuál era la propuesta o cuál era la visión de Irán. Hubo veladas amenazas directamente al juez. Y me parece que esto es una gravedad inusitada realmente. Por otro lado, Irán está sospechado, está acusado. Irán hoy, de acuerdo a la justicia argentina, no es culpable. Irán debe responder a consultas. Y si responden de esa manera, realmente es como para tenerlo en cuenta. Señor Chichesky, le agradezco mucho. Esta es su presencia aquí. Un gusto. Queríamos tenerlo. Vamos a ir a hablar con Laura Ginsberg. Ella tiene otra visión distinta y queremos reflejarlas a todas en el respeto de lo que significa el seguimiento de esta causa que, insisto, debe ser esclarecida. Este no es un tema que podamos dejar. Quiero poner esto en el marco fundamental porque después, por supuesto, están las distintas vertientes de pensamiento de la investigación. Pero el tema es que son ya 13 años. 13 años de impunidad para la AMIA, 15 para la embajada de Israel. Y esto es malo, es injusto y es peligroso para todos. Muchas gracias.